¿Qué está? Es mi esposa. Y mi hijita. La tomamos un día que fuimos a Chapultepec. ¿Y a esta grande tu chavita? Sí, lleva para seis años. Esa es Martín de Porre. ¿Y tú le crees al negro puto este? Bueno, yo no, pero... Pero mi mujer quiere, traigo para darle a usted. ¡Ay, qué mono!